El día de hoy nos encontramos con una noticia interesante y es que el ministro de exteriores de Rusia ha confirmado una tregua en Alepo, lugar que ha servido de epicentro por sectores interesados en que permanezca el conflicto en Siria. Igualmente el canciller ruso anunció que el Grupo Internacional de Apoyo a Siria tendrá una reunión el próximo 17 de mayo para continuar con las conversaciones de paz en Siria. Recordemos que desde el 27 de febrero se acuerda y se da inicio al cese de hostilidades entre el gobierno y grupos opositores en el territorio árabe, dejando por fuera a los grupos terroristas. A estos grupos terroristas se les mantiene un enfrentamiento feroz por parte del gobierno sirio acompañado de las dos fuerzas antiterroristas a nivel mundial que son Irán y Rusia. Ahora bien, están todas las partes comprometidas con la paz en Siria. Recordemos que entre los principales actores de este acuerdo que da inicio al armisticio en Siria está Rusia y Estados Unidos de América. Pero primero debemos preguntarnos ¿quiénes son las partes? Hoy el pueblo y el gobierno sirio se encuentra acompañado de Rusia, Irán y Hezbollah. Todos ellos representan el bando que están clamando por la soberanía, la autodeterminación y la paz en el territorio sirio. Mientras que existe otro bando y este está compuesto por occidente, occidente y un grupo de países serviles en la región. Vale decir, estamos hablando de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, acompañado de serviles como Arabia Saudita con su teoría y su ideología del guajabismo, Turquía, Qatar, entre otros países incluyendo Jordania. Por supuesto, acompañado de factores internos en Siria que les ayuda a ejecutar sus políticas y el gran envío de grupos terroristas donde participan directamente Arabia Saudita y Turquía. Pero llama la atención también lo afirmado por el Instituto Británico de Defensa que afirmaron que Washington continúa enviando armas a los grupos terroristas en Siria, ello luego del acuerdo de cese de hostilidades firmado o acordado en febrero de este año. Frente a estos datos también contamos con otros que nos alientan y es que recientemente se anunció que las fuerzas de coalición antiterroristas liderados por el gobierno sirio han dicho y han anunciado la liberación de 500 localidades en el territorio árabe, en el noreste, en el centro y en el sureste. Esto resulta un indicativo que la oposición occidental se verá obligado a acatar, es decir, el indicativo es que las partes se verán obligadas a continuar con las negociaciones por la paz en Siria, ello por la gran ventaja que hoy representa el gobierno sirio acompañados con las fuerzas antiterroristas. Alepo que se encuentra en el noreste de Siria es el principal bastión de los terroristas, específicamente Alepo la está llevando un grupo terrorista hacia el caos y es el frente al Nusra, una rama directa de Al Qaeda, este grupo ha sufrido un duro golpe en los últimos días, por cuanto este bastión que es de Turquía y de Occidente ha sido neutralizado por o en su intento de echar por tierra el armisticio acordado por lo tanto los diálogos de paz continúan y lo positivo en ello es que nos encontramos frente a la ventaja del grupo que realmente está luchando contra el terrorismo en el territorio sirio y en otros territorios. Esto es totalmente alentador y vemos una perspectiva bastante positiva para las partes que claman la paz.